¡Hey, hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues bueno, vamos a terminar este mundo de Playa de la Gran Ola por fin y pues bueno, vamos a proteger a los guacadilos. A ver, tenemos que jugar concentrados porque Playa de la Gran Ola es un mundo complicado, no te puedes confiar. Aparte de lo que no me gusta de aquí, pues es que los guacadilos matan a los primeros zombies muy rápido, entonces van a venir las demás hordas pues casi casi al instante, ¿no? Entonces vamos a empezar a poner al junco porque guacadilos más juncos pues van a empezar a liquidar más rápido a los zombies. Viene un caracón, no puede ser ya bajo la marea, vamos a poner más juncos, mira, vamos a hacer esto, no es infinita, más nutriente, protegemos estas plantitas porque obviamente no van a poder liquidar tan rápido. Aquí hay un pescador, lo borramos de una, vamos a empezar a poner juncos, necesitamos pegarle, pegar en área, necesitamos daño en área, entonces vamos a empezar a poner muchos juncos, vamos a poner más juncos, vamos a poner uno que otro más girasol, perfecto, vamos a seguir poniendo girasoles aunque ustedes no lo crean, necesitamos mucho sol, vamos a matar con la zampalga a este tipo, vamos a poner más denufares porque no podemos dejar pasarlos denufares, vamos a ponerle entre entre de nuevo a la nuez infinita para que proteja. Acá puse otra nuez infinita porque mi idea es tener más de una barrera, entonces solamente es cuestión de que consiga otro nutriente. Aquí necesitamos, también la nuez me sirve para darle protección a mis, también pues al muro de las nueces infinitas, o sea, ok, aquí vamos a poner una peta cereza, acá vamos a ponerle una zampalga a ese pesado de la caña, vamos a poner, vamos a poner aquí la nuez infinita más nutriente, perfecto, ok, vea bajo la marea, vamos a poner aquí rotinabo, zampalga para el pescado, para el pesado de la caña, perfecto, vamos a poner acá rotinabo para que ataque al cubilítero y al zombie stain, otro sol, dame otro sol, dame otro sol, dame otro sol, no lo pude salvar a mi rotinabo F, aquí vamos a poner, aquí, y matamos a los cubilíteros también, perfecto, vamos a ponerle nutriente, esta no es infinita, bien, me gusta lo que veo, vamos a matar con zampalga, vamos a poner aquí un girasol para que mate, bueno ya no lo mató, bueno se hundió con la marea, ni modo, ok, está controlado, está relativamente controlado, no vamos a confiarnos, no vamos a seguir poniendo más nenufares y girasoles, acá atrás zampalga para este pesado de la caña, vamos a poner aquí un junco, vamos a poner nenufar más petacereza, perfecto, ok, vamos a poner acá atrás zampalga, a ver si se llevan al pulpo, no, se llevaron al surfista, ni modo, vamos a poner más nenufares para que se distraiga el zombie stain, vamos a poner aquí no es infinita para el cubilítero que se entretenga, vamos a poner aquí rotinabo, vamos a poner acá zampalga, ok, acá abajo vamos a poner este combo de nenufar más petacereza, no puede ser, no me dio tiempo, vamos a intentarlo una vez más, ahí va, perfecto, uff, no me gusta esto mucho que digamos, vamos a poner rotinabo más, más, creo que ya acabó el nivel, pensé que venía una oleada final, el carro teledirigido es de las plantas más rotas prácticamente, ese rabo de gato, solamente que versión pues, pues acuática, bueno, más bien es otra cosa porque de hecho ni siquiera es acuática porque no, este, no flota en el agua, y eso está bien porque la verdad que esta planta está muy chida como para que la desperdicien flotando en el agua, se supone que un zombie va así como R de 5 disparos, perfecto, sí, porque es como que su munición es doble, a comparación de un lanzaguisantes, entonces pues, ya, ya lo tenía calculado, que de hecho es como el rabo de gato porque para los que jugaron el plantas contra zombies 1, tienen que recorrer que el rabo de gato pegaba dos, dos, este, lanzaba dos municiones por, por disparo, entonces prácticamente es lo mismo, solamente que aquí, para no hacer tanto efecto visual de municiones, el daño es de un solamente, es un, tiene un daño doble su bala, pero al final de cuentas es lo mismo que el rabo de gato, ya está mejor, porque no, porque no requiere solamente en el faro, o sea, se puede ocupar para, para cualquier mundo, vamos a ponerle zampalga al, al cubilítero, yo creo que vamos a hacer una fila, tenemos que hacer varias filas, porque cuando salgan los zombies, pescadores, ahí si vamos a sufrir, entonces toca, toca impoblizar, vamos a poner aquí, frijol, vamos a ponerle tabla de surf, ese frijol está busteado, así que ojalá alguien se lo coma, vean lo que les digo, ya empezaron a salir los, los pescadores, a rayos, vamos a absorberlo con zampalga, acá bajo un frijol, aquí una nuez, cualquier cosa pues puedo ponerle un enufar, puedo ponerle un nutriente a un carno, porque se elimina varios zombies, pero, tampoco es como que la idea principal, entonces, pues no quiero que se coman este, entonces, vamos a sacrificar el nutriente, aquí vamos a ponerle un frijol al menos, para que ese zombie caracono, pues nos de, vamos a ponerle un enufar, para ver si podemos distraer al zombie pulpo, que no nos, que no nos anule nuestros, nuestros carros, ok, pues está controlado, o sea, no, no vamos ni tan bien, ni tan mal, o sea, no vamos mal, pero siento que no voy bien, siento que me hace falta poner más defensas, entonces vamos a atascarle en el enufares, vamos a ponerle zampalga al cubilítero, ok, a ver aquí alguien que ya se come ese frijol, por favor, acá abajo vamos a poner el frijol, porque van varios zombies, entonces, sí o sí, tenemos que atacar a este de acá abajo, ok, vamos a poner acá arriba nuez, vamos a seguir poniendo los enufares, bueno ya se están dando solecitos aquí, perfecto, perdón, una pequeña interrupción, así que bueno, vamos a seguir acá, vamos a poner más frijoles aquí, enufar, a ver, vamos a liquidar a todos los zombies que hay con un nutriente, bueno, de hecho no liquidea muchos, vamos a poner otro, ya que hay un cubilítero ahí con nutriente, ok, vamos pésimo, este, vamos a eliminar al pescador, a ver, qué hacemos, ok, bueno, a ver, liquidado el zombie este de, el caracol, no, ya estamos en la oleada final, bueno, ya viene la oleada final, así que, ya estoy tranquilo, o sea, ya el nivel se puede decir que ya está pasado, solamente es aguantar a que llegue la oleada final, ahí está ya, en el peor de los casos, pues perdemos todas las plantas, entonces, tampoco hay tanto de qué preocuparse, entonces, pues bien, ya vamos a enfrentar al final boss, ahora sí, ok, bueno, yo creo que hasta el que los carros van a acabar con todas estas plantas, porque hasta eso son, son buenas, o sea, vamos a quitar, ay, casi habilito el menú, vamos a poner otro carro aquí, vamos a ir quitando estas, para ponerle enufar así que se distraiga, vamos a ponerle una zampalga, y otro de enufar aquí, ok, bueno, pues, se va a gastar esa podadora, no, yo no tengo problemas con, ah, no, de hecho, hasta salvamos la podadora, ok, y entonces, ahora sí, ya empieza la batalla final, no vamos tan mal, porque aparte de que nos van a enufar con, con este, con nutriente, tenemos al, al gran este, banana, no me acuerdo el nombre de la planta, entonces tenemos plantas muy fuertes, ah, bueno, aquí tenemos que poner la zampalga para que se le trabe, así salvamos a nuestras plantas, aunque no reaccioné, así que bueno, siempre hay que borrarse las zampalgas para, para estos zombies, miren, aquí viene un cubilitero, le ponemos la banana, vamos a poner aquí más este, ahí viene, ahí está, al menos salgan los plátanos, así que ni tan mal, vamos a poner el guacadillo acá con el enufar, más adelantaditos, vamos a poner, vamos a poner nutriente de, del bolichero este, para que le haga daño al, al tiburón, de hecho el, el bulbo bolero le hace muchísimo daño al, al jefe, o sea, vean, destroza la, destroza el, ahora sí que, vamos a poner la zampalga, ok, ni tan mal, vamos a poner guacadillo, vamos a poner acá, este, el, el plátano cañón, o como se llama, se me dio el nombre, ok, vienen más, aquí vienen zombies stains, cuidado, vamos a ponerle nutriente a los guacadillos, vamos a poner aquí la banana, vamos a poner aquí algunas zampalgas para, para estos pesados, vamos a poner, este nutriente al bolichero, bueno, a los, al bulbo bolero, ok, cuidado que acá, ya se me está liando, bueno, ya matamos al zombie sting, los demás no aguantan mucho, ok, vamos a poner aquí el, el guacadillo para que acabe con esos zombies, ya para que se muera el, el pulpo, vamos a poner, nenufar, vamos a poner, vamos a poner más bolicheros, aquí la banana, la cava zampalga, y yo creo que vamos a poner aquí el guacadillo, vamos a poner el nutriente al, bueno, ahí me hizo paro porque absorbió muchísimos zombies, así que gracias jefe, a ver, vamos a hacer espacio aquí, vamos a poner el nutriente al, este plátano y vamos a ponerle, este, el nutriente al, a la banana, aquí vamos a poner aquí el bulbo bolero, de hecho ya, ya vencimos al jefe, o sea, se pone difícil, pero pues ya, ya ha sido derrotado, así que bueno amigos, pues ya terminamos este mundo, el mundo más que ya hemos terminado, y vean, aquí nos dan la, pues la llave como que clásica, porque vamos a nuestro presente, por eso está el doble cero, nos despedimos, ya casi casi de la serie, solamente quedan 34 niveles, voy a avanzarle yo a algunos, así en, fuera de video, pero bueno, dejamos esto por aquí, pibes, se me cuidan, adiós. Chau.